Bienvenidos queridos deportivistas y amigos del mundo del fútbol. Una vez más aquí a Riazor 1906. Vamos a conocer de primera mano una noticia, como siempre, que la proporciona Eder Pereira. Agradecerle a Eder Pereira, como no puede ser de otra manera y antes de empezar el vídeo este, y al Deporteno, por facilitarnos estas informaciones que creo que son muy interesantes. A mí me resulta muy interesante lo que dice Eder Pereira. Pero vamos a ver lo que decía, o mejor dicho, vamos a escuchar lo que escribía Eder Pereira en su artículo en el Deporte, porque creo, repito, que es muy interesante. Vamos a conocer la noticia. Dice en el titular, el pasillo de seguridad del Deport. Y os preguntaréis qué significa el pasillo de seguridad del Deport. Pues lo vamos a descubrir en breves instantes, en fin, de la mano de Eder Pereira. Que, por cierto, mirar la hora a la que escribió el artículo, lo escribió a las 7 menos 5 de la mañana, como para no agradecerle el trabajo y, en fin, y además que es un buen trabajo. En fin, agradecerle a Eder Pereira junto con el Deporte, repito, por facilitarnos este tipo de informaciones que a mi juicio y a mi entender y a mi criterio, pues son muy interesantes estos datos que aportan, ¿no? Y, en fin, el pasillo de seguridad del Deport. Todo entrenador desea encontrar una columna vertebral sobre la que construir un equipo sólido y a la vez versátil y peligroso. Y aquí ya vienen los datos, ¿no? Luis Aragonés calificó esa confianza en determinados hombres de su once como pasillo de seguridad. Un concepto cuya importancia también ha sido destacada por numerosos técnicos. Ya sabemos a lo que hacía referencia el titular de la noticia, el pasillo de seguridad del Deport. Ya sabemos lo que significa y quién lo puso en práctica. Luis Aragonés, el gran Luis Aragonés, el gran entrenador y gran persona Luisito Aragonés. En el caso del Deportivo, Imano Lidiáquez encontró en su primera temporada en Acoruña su particular pasillo de seguridad con la presencia de cinco hombres indiscutibles en la parcela central, los defensas Pablo Vázquez y Pablo Martínez, los medios centros José Ángel y Villares y el media punta Lucas, y dos extremos como Jeremay y Mella capaces de añadir la chispa al equipo. Los Pablos. Vamos a conocer lo que escribía en su artículo Eder Pereira. Los Pablos. El entrenador Donostiarra encontró rápidamente su pareja de centrales de confianza para plasmar una idea de juego valiente. Un estilo que obliga a los centrales a jugar en muchas ocasiones a 40-50 metros de su portería. Por ese motivo, Imano Lidiáquez elogió repetidamente el atrevimiento de Pablo Vázquez y Pablo Martínez, como sucedió tras la victoria ante el Barça Atleti en el Johan Cruyff, por un tanto a dos a favor del Deportivo. Al Barcelona fuimos a buscarlo. El día del Celta lo mismo. Con la calidad que tienen los rivales pueden penalizar. Lo importante es la valentía que tienen los jugadores de asumir eso, que para los defensas no suele ser muy cómodo. El centro del campo. Por delante de los Pablos en la medular y Díáquez esperó por Salva Sevilla. Ni se esperó, pero nunca apareció. El veterano centrocampista llegó algo justo en el apartado físico, pero el míster Donostiarra lo alineó en cuanto se puso a punto. Sin embargo, el tribote no funcionó. Eidiáquez decidió apostar por la pareja José Ángel y Villares, como sustento del equipo en la sala de máquinas. El preparador blanquiazul reconoció durante la temporada, en una entrevista a un medio de comunicación, una cierta preocupación al no tener un recambio natural para José Ángel. Habrá que intentar que le pase lo menos posible. Es un jugador muy difícil de encontrar. Es de otra categoría, apuntó Díáquez, que también recalcó en rueda de prensa la importancia de Villares, tanto dentro como fuera del campo. Simboliza los valores que deberíamos buscar para el deportivo. Los tiene todos. Es un ejemplo a seguir. Y está en madurez y crecimiento. Va a ser mejor futbolista cada semana. Y tanto, y tanto. En la parcela central, por delante del doble pivote, el pasillo de seguridad blanquiazul cuenta con Lucas Pérez, un jugador que simbolizó la cabezonería que exhibió el equipo para darle la vuelta a una situación complicada. Lucas ha sido capaz de juntarse con sus compañeros, de pelear y entre todos sacar esto. No me gusta personalizar, pero creo que se lo merece, aseguró Díáquez, que reconoció su alegría por la forma en la que se certificó el ascenso. Es justicia poética que el gol del ascenso lo meta Lucas. Tenía que estar escrito en la historia del deportivo. Un tío que es élite, que lo ha fichado el Arsenal, que deja lo que deja para rescatar al club de su corazón del infierno. Habla de lo que es él. Las alas del pasillo. El pasillo de seguridad no estaría completo sin la presencia de sus dos alas. Dos jugadores diferentes que coronan este grupo de siete magníficos, Jeremay y Mella. No creo que nadie pueda sustituir a Mella, reconoció Díáquez en una entrevista concedida a este diario en el mes de marzo, justo antes de un encuentro en el que no pudo contar con el extremo. Los elogios del técnico también se posaron durante la temporada en el jugador canario, del que destacó su talento. Y además lo destacó para jugar tanto por fuera como por dentro. Además, los dos canteranos representan el potencial de Abegondo, un factor clave en el crecimiento del deportivo. Son dos jugadores diferentes que nos aportan mucho. Es normal que la afición esté encantada con ellos porque son dos jugadores muy bonitos de ver. Son dos chicos jóvenes que han salido de aquí y que están dándonos un rendimiento maravilloso. Los dos tienen los pies en el suelo a pesar de la expectación que generan. Y ojalá sigan manteniendo la humildad porque es el único camino para que lleguen donde queremos. Deseó Idiáquez que intentara mantener y añadir piezas si es posible. Su pasillo de seguridad en el regreso del deport a segunda división. Y en fin, el pasillo del deport hay que explotarlo, hay que quitarle todo el jugo y a ser posible ir añadiendo piezas a ese pasillo de seguridad para que al deportivo de La Coruña no lo pillen desprevenido en el medio del campo ni en los pivotes ni en las salas. Así que, queridos deportivistas, creo que la noticia, en fin, ya sabemos lo que es un pasillo de seguridad. Lo decía Luis Aragonés. En fin, tener un buen plantel, tener gente capacitada, gente con calidad, gente con hambre de fútbol y gente verdaderamente que quiera al deportivo, que sienta los colores y lo más importante, que sienta el escudo y que respete a la afición y que le aporte resultados positivos. Y hasta aquí, queridos deportivistas. Como siempre os digo, fuerza de por siempre, gracias por tanto y perdón por tan poco. Gracias por ver el video.